Confiado en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. Y Dios te merece, Señor, en las pruebas y luchas, te has prometido, Señor, siempre está conmigo. Y Dios te merece, Señor, en las pruebas y luchas, te has prometido, Señor, siempre está conmigo. Y Dios te merece, Señor, siempre está conmigo. Y Dios te merece, Señor, siempre está conmigo. Y Dios te merece, Señor, en las pruebas y luchas, te has prometido, Señor, siempre está conmigo. Que vida quiera, ahí estaré No te veré Porque siempre estás conmigo Y al estar que la gente está más Sabo que es mi amigo Vuelvo a correr Vuelvo a correr A la venta que me quedó Vuelvo a correr Vuelvo a correr A los brazos de mi Salvador Ven a venir ¿Dónde estás? Para destruir lo que Jesús hizo aquí Ven en su nombre, no es que Vuelvo a correr 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 Para el que me quedó Vuelvo a correr Vuelvo a correr Vuelvo a correr A los brazos de mi Salvador Vuelvo a correr 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 Aquel de Jehová, adelante de mí, vamos a guardar a mi pie, lleno promesas, porque voy a cantar por este mundo, en algo nuevo yo promesas. Como dice la Iglesia, mira que bonito es salida por la sombra del Jehová, mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová, mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. Mira que bonito es salida por la sombra del Jehová. ¡Alega con la cansa, alega no! ¡Alega que escucha la palabra del Señor! ¡Alega con la cansa, alega no! ¡Alega que escucha la palabra del Señor! ¡Si no me la por el Señor! ¡Ve a día Dios! ¡Ve a día Dios! ¡Ve a día Dios! ¡Si no me la por el Señor! ¡Ve a día Dios! ¡Ve a día Dios! ¡Ve a día Dios! ¡Si no me la por el Señor! ¡Ve a día Dios! ¡Ve a día Dios! ¡Ve a día Dios! El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, Amén, Amén 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 Alabado San Santo, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sácame a danzar, sácame a danzar Sácame a danzar, sácame a danzar Se mueve por aquí, se mueve por allá El rubio de Galilea, que pasea por aquí El rubio de Galilea, que pasea por aquí Se pasea por aquí, se pasea por aquí Se pasea por aquí, se pasea por aquí ¡Arabado aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! que pasará por aquí a hombres en Valdezção que rúgula Galilea se pasea por aquí que rúgula Galilea se pasea por aquí que pasea por aquí ¡Dem, dê, dê, dê espérito! El espírito de los mênios ¡ cabe Guanide! statuteil肉 en poder de Dios que pasea por aquí que pasea por allá se pasea, se pasea el rumbo Galilea Se pasea, se pasea, se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá. ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y que el poder de Dios te vuelve, te viene! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi llamar a Dios! ¡Y esto me viene a mi Así se ha dado a Dios Sabrá que salga de nuevo Tiempo se ha dado en un poco de juego Tiempo se ha dado en un poco de juego ¡Aquí está! Ahí está el Señor Y aquí está con nosotros Así se ha dado a Dios Así se ha dado a Dios Con un chamella gosho Con un chamella gosho Con un chamella gosho y así se ama a Dios sabrá que en el sá y ya ven en el tiempo díga es la mesa díga es la mesa díga díga es la mesa y ya ven en el tiempo mi consultor se apacía en el fondo del juego en el fondo del juego ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está El poder de Dios sobre tu vida y marido y gracia El poder de Dios 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 Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Alabamos al Padre Alabamos al Hijo Alabamos al Hijo Espíritu de Dios Alabamos al Padre Alabamos al Hijo Alabamos al Hijo Espíritu de Dios Los que pensamos somos Dios los pone a la ciudad La gente dice que somos Dios los pone a la ciudad Hoy cantamos con la Biblia Predicando la vela Hoy cantamos con la Biblia Predicando la vela Los ponemos para Dios 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 Y ahí estaba el poder de Jesucristo Ahí estaba el poder de Jesucristo Ahí estaba el poder de Jesucristo ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí está! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el poder de Dios! 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 Esto se arma uno y medio de nosotros. Libre, yo soy libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para danzar, para cantar, para gozar. Libre, yo soy libre, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar. Libre, yo soy libre, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de. Libre, yo soy libre, para cantar, 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 para cantar. Alabar, su nombre, adorar, su nombre, encantar, su nombre, a una voz, si eres el rey, hay un gozo que no puedo parar, 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 son pocos ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que salen a parar y de llorar, hay un gozo que no puedo parar, 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 son pocos ríos de agua viva, ríos de agua viva que salen a parar y de llorar, y todas las noches sin parar, cantando al avance al Señor, que no de su mano a la besta, que no de su mano a la besta, que no de su mano a la besta, que no de su mano a la besta. ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.